Hola de nuevo amigos, estamos llegando a lo que sería el Tourist Centro Amapalapa ubicado en la ciudad de San Vicente pues en este día vamos a hacer un pequeño recorrido acá por lo que sería este Tourist Centro pues estoy aquí enseñándoles algunas de las piscinas que tiene este bonito balneario pues la idea es darles un recorrido amigos para que puedan ver todo lo que hay por acá Edwan veamos amigos que es un lugar bastante grande tiene bastantes espacios libres y pues como podrán ver la naturaleza alrededor es un lugar bastante agradable vamos a llegar ya pronto amigos en donde está el nacimiento de agua que es de donde se abastecen todas estas piscinas ya que este es agua nacida, natural pues por eso es uno de los lugares bastante visitados ya que pues el agua no contiene cloro pues voy a ir a ver ahí pues para mostrárselos cuidado no arrime ahí ese que pueden apreciar ahí amigos es el nacimiento principal de agua pues podrán ver que ahí no dejan que las personas se metan pues para no ensuciarlo es agua totalmente cristalina pues voy a ir a su alrededor para poder grabarlo de cerca y que puedan ver la calidad de agua que brota de lo que serían pues las raíces de estos hermosos árboles que están aquí alrededor vean cuánto verde se ve por aquí amigos no ahí está todo ahí ahí está todo ahí mira pa' mira no es ni ahí está todo ahí ¡Gracias! Bueno amigos, aquí estaríamos en el nacimiento de agua principal Podemos ver la cantidad de personas que vienen a este centro turístico Pues acá pueden ver que este sería el lugar en donde nace toda esta agua ¡Gracias! 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 Ya estaba así, ya estaba ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.